Bueno, antes de pensar, les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon. Y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre un hueso muy, pero muy diminuto. Estoy hablando, pues, del palatino. Vamos a darle ligeramente la vuelta para que puedan observar ustedes un palatino puesto en posición anatómica. Ahí lo estamos observando. El palatino para su estudio ofrece una lámina vertical y una lámina horizontal. Este hueso, a pesar de que es muy pequeño, al mismo tiempo está contribuyendo a formar parte de la fosa aterigomaxilar, parte de la cavidad nasal, parte de la cavidad bucal y parte de la órbita. Vamos a ver cada una de sus porciones que contribuye a formar. Para su estudio, entonces, el palatino ofrece una lámina vertical y una lámina horizontal. La lámina vertical tiene una cara lateral que contribuye a formar la cara medial de la fosa aterigomaxilar y tiene una cara medial que contribuye a formar parte de la pared lateral de la órbita. Luego tenemos a la lámina horizontal. La lámina horizontal del palatino, por su cara superior, que es la que estamos observando en este momento, contribuye a formar el suelo de la cavidad nasal. Mientras que por su cara inferior, que sería la que está por debajo, sería esta cara de aquí, esa cara inferior contribuye a formar parte de la cavidad bucal, en específico el paladar duro. Entonces, vamos a empezar a estudiar a este singular hueso empezando por su lámina vertical, por la cara lateral de la lámina vertical. Ahí lo estamos observando. Entonces, ¿qué sucede? La cara lateral de la lámina vertical posee una superficie rugosa hacia adelante, la cual se va a estar articulando con la tuberosidad del maxilar, y posee una superficie rugosa en su parte posterior, la cual se va a estar articulando con los procesos terigoideos o apófisis terigoideas del esfenoides. Vemos claramente que en su parte media, entre la superficie rugosa para el maxilar y la superficie rugosa para los procesos terigoideos, se forma una especie de surco. Este surco que está aquí, al articularse con el maxilar, forma el conducto palatino mayor, el cual va a estar dando paso a los vasos y nervios palatinos mayores. Este surco de aquí, testid, me parece que lo denomina como el conducto palatino posterior. Así lo denomina testid, sí, en efecto, así lo denomina. Entonces, esto en cuanto a la cara lateral de la lámina vertical del palatino. Aquí también nosotros podemos observar de que en el borde superior, el palatino posee dos apófisis y una pequeña escotadura. Esta apófisis, la que está hacia atrás, se la conoce como la apófisis orbitaria, perdón, apófisis esfenoidal, la cual al articularse con la cara inferior del cuerpo del esfenoides, forma el conducto palatovaginal o conducto térigo palatino, sobre el cual van a estar pasando los vasos y nervios faringios. Luego tenemos esta otra apófisis que se encuentra hacia acá adelante, que se la conoce como la apófisis orbitaria o apófisis etmoidal del palatino. Etmoidal porque se articula con el etmoides y orbitaria porque esta apófisis que está aquí contribuye a formar parte del suelo de la órbita. Entre la apófisis esfenoidal y la apófisis orbitaria, nosotros encontramos aquí una escotadura conocida como la escotadura esfenopalatina, la cual al articularse con el cuerpo del esfenoides, se forma un agujero completo, conocido como el foramen esfenopalatino, sobre el cual van a estar pasando vasos y nervios esfenopalatinos. Eso en cuanto entonces a la lámina vertical por su cara lateral. El último detalle anatómico a describir es que en su ángulo posterior inferior encontramos una gran saliente ósea de forma triangular, conocida como el proceso piramidal o apófisis piramidal del palatino, el cual se articula con los procesos trigoideos y contribuye a completar la fosa trigoidea. Recuerden que la fosa trigoidea se forma por la cara lateral de la ala medial y la cara medial de la ala lateral junto con el proceso piramidal del palatino. Así es como se forma la fosa trigoidea. Vamos ahora a estudiar la cara medial de la lámina vertical del palatino. Ahí nosotros la estamos observando. En esta cara medial nosotros encontramos dos crestas, conocidas como crestas turbinales. Una cresta superior que se articula con el cornete medio del etmoides y una cresta inferior que se articula con el cornete inferior, cresta turbinal inferior que se articula con el cornete o concha inferior. Y eso en cuanto al estudio de la lámina vertical del palatino. Hasta acá nos hemos dado cuenta de que el palatino se está articulando hacia adelante con el maxilar, hacia atrás con los procesos trigoideos, hacia arriba con el etmoides y hacia arriba también con el esfenoides. Vamos ahora a estudiar la lámina horizontal, que es la que estamos observando aquí. La lámina horizontal es cuadrilátera. Por su borde anterior se articula con el proceso palatino del maxilar o apófisis palatina del maxilar, con quien forma parte del paladar duro. Por su borde posterior es un borde libre, es decir, que no se articula con nadie. Sin embargo, va a estar prestando inserción a los músculos del velo del paladar. Y por su borde medial o borde interno presenta primero una pequeña espina, conocida como la espina nasal posterior. Y esta superficie de aquí se va a estar articulando con el palatino del lado contrario para formar la articulación interpalatina. Y esto, chicos, es la anatomía del hueso palatino. Le voy a dar en este momento un par de vueltas para que puedan observarlo y tengan una imagen mental de este increíble hueso. Ahí lo tienen.